¡Joder! 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 A mí también me gustan las croquetas. Estoy hasta la polla de tener penas. Regalo te das. Bueno, vamos con la lancha que, por cierto, le gustan anchas. ¿Y a la plancha? Más o menos, ¿a cierto? Son 20 centímetros. Así. Que te hagan mantener. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!